En los últimos meses he observado con mucha curiosidad cómo se incrementa las enfermedades como artritis, especialmente en mujeres jóvenes, entre 28 y 30 años. Esta enfermedad está afectando significativamente la calidad de vida, por lo que hoy quiero ofrecerles algunos consejos y un batido para aliviar sus dolencias articulares. Sin embargo, es importante que tengas claro que no existe un alimento o sustancia mágica. Son los componentes de varias cosas los que conducen a la inflamación crónica. Por lo tanto, debes complementar este batido con las siguientes indicaciones. No consumas azúcares y carbohidratos refinados, grasas trans y saturadas, embutidos, no alcohol. Evita alimentos procesados con conservantes como las galletas, los cereales, las salsas. Y para reemplazarlos, come yuca, papa, batata, menos procesos en los alimentos. Para reemplazar las salsas industrializadas, utiliza el tomate, aguacate, cilantro, perejil, coco, zanahoria, calabaza, curry, cúrcuma. Quedarán deliciosas tus comidas y además estará beneficiando tu salud. Realiza ejercicios ya que disminuye la producción de citoquinas proinflamatorias y aumenta la producción de sustancias antiinflamatorias en el cuerpo. Además de eso, duerme por lo menos 7 horas al día. El cuerpo realiza procesos de reparación y regeneración, incluyendo la disminución de la actividad inflamatoria. Para el batido vas a necesitar semillas de linaza enteras, aceite de coco, hojas de hierbabuena, limones y piña. Cocina por pocos minutos las semillas de linaza hasta que espeseen un poco. Luego colarla y vamos a utilizar esta agua espesita para hacer nuestro batido. Adiciona una cucharada de aceite de coco más las hojas de hierbabuena, el zumo de limón, la piña y un poquito de jengibre, por favor que no sea mucho. Vas a licuarla y no la vas a colar, pero si te cuesta mucho trabajo tragar de pronto esos trocitos, cuélala. En la descripción te dejo los ingredientes y las cantidades para que te quede un batido muy rico. Y sé feliz aprendiendo a comer con nutrióloga Pinillos.